¡Gracias! Este es el equipo titular del Real Madrid Lo pueden ver en sus pantallas La formación elegida por el míster Es un 4-3-3 con dos hombres Pegaditos a las bandas Ahí tienen la alineación del FC Barcelona en sus pantallas El míster ha apostado por un 4-4-2 Pero ojito que los cuatro en medio juegan en rombo Corner para el Madrid Piché no quiere complicaciones Saque de banda favorable al Madrid Esperamos muchísimo de este mano a mano Y es que hablamos de Cristiano Ronaldo frente a Messi ¿Cómo lo ves a Pichu? Le ha faltado el canto de un euro Tendrían que revisarle la vista a este tío Modric Jordi Alba No la da por perdida y logra arrebatárselo al rival El balón no cambia de pie Neymar con la pelota No parece que el Barça vaya a tener un encuentro plácido hoy En principio el choque debe ser muy igualado Luego ya veremos qué sucede Saque de banda Turán La pelota la tiene el Madrid James es al que se le busca con ese pase por arriba Jordi Alba El Madrid sacará desde el lateral Marcelo Marcelo Benzema Messi Cristiano con el cuero Benzema Saque de banda favorable al Madrid Bale El rival la pelea y se hace con el esférico Se le echa encima intentando recuperar Modric Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Durán Luis Suárez A ver si se arregla el punto de mira Chiquillo La manda hacia atrás jugando con el portero El rival no juega bien y prácticamente cede el esférico Como la mueven Y ahora Messi Mira que tira Messi Que bien pata El portero consigue agarrar el balón Hay que abrir la pelota La banda Turán Sigue el primer tiempo y el Barça todavía no ha visto portería Neymar con la pelota Rakitic Se lo ha puesto fácil para cortar la jugada El saque puede ser peligroso desde ahí Busquets con el balón Bien hecho el juego por las bandas es fundamental Carvajal James Rodríguez Benzema Carvajal Veil con el balón Pepe Marcelo con el balón Cristiano con el cuero Pierden el esférico a favor del rival En el medio del campo Fuera de banda Posesión para el Barça Combina con Piqué Para mí que hoy no le van a invitar a cenar a Antonio Y que lo diga Manolo Lo que está teniendo que aguantar este chico en la primera mitad No le dan respiro El jefecito con la pelota El esférico Valeria Sale a por la pelota El centrocampista corta el ataque del rival Mascherano El colegiado sanciona falta en contra del Madrid El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos La comida se lanzó por la pelota Pero con demasiadas ganas Sí, la falta es tan cara como contundente El tiempo de respaldo será de 3 minutos ¡Cross! ¡Qué bien la ha parado! Y luego ha conseguido atraparla Marcelo con el balón El árbitro señaló al final de la primera parte Con empate a cero El partido Paco sigue en tablas Y la verdad es que ahora mismo No veo en qué dirección se puede decantar Es una cuestión de ambición, Manolo Estos dos equipos están tan igualados Que el que quiera llevarse el partido De verdad va a tener que aportar algo especial Y el balón vuelve a rodar Mientras algunos aficionados Y tú siéntate hombre ahí En el Bernabéu Para ver la segunda mitad Neymar se dispone a recoger ese pase Atención porque le sobra calidad al brasileño Bale Benzema El árbitro concede golpe Franco directo James Rodríguez Benzema Gol, 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 gol Eso es gol Las esperanzas de ganar el título se enfrían Menudo gol tan inoportuno acaban de encajar Ahora necesitan marcar un mínimo de dos goles Para llevarse el trofeo a casa Se inaugura el marcador en esta segunda parte Buen pase Buen pase Puede ser la suya A ver si aprovechan el córner para lograr la igualada Se han adelantado gracias a este gol que habíamos repetido Una demostración de pegada Manolo Solo ha tenido que enviarla a la derecha con potencia Y ha entrado Que cerquita estuvo El balón rebota en el larguero y se marcha afuera El elférico lo recupera el Barça Es Gerard Piqué El público lo tiene claro Antonio Este tío como a mí me pasa contigo No le gusta Sí, sí, sí Manolo Chuta a puerta Benzema Goal, 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 goal Ha conseguido un gol de bandera No sé si es una sensación mía Paco Pero el equipo parece noqueado Hace un minuto tenía el título a su alcance Ahora se enfrentan a un edificio remontada Menudo jarro de agua fría para sus aspiraciones Por un momento he pensado que se iba alta Pero ha sido un toque perfecto Paco Hay que tener mucha confianza para hacer eso, eh Manolo Y mucha clase para que no se te vayan las nubes El arquero atrapa el balón sin problema Ya iba siendo hora La portería de este equipo Era un colador Se interpone y presiona el balón Cristiano con el cuero Se hace con el balón Merced a esa entrada Messi con el cuero Esto también es fútbol Vaya forma de abrir el juego Turán Tiene el cuero el Madrid Cristiano con el cuero Cristiano con el cuero El defensa no puede con él Cristiano Ronaldo El Madrid recupera y empieza a jugar Corta el pase casi sin despeinarse Fuera Saque de banda para el Barça ¿Dónde va? ¿Dónde va, chaval? ¿Dónde va, chaval? Bale Carvajal Fuera de banda Fuera de banda Posesión para el Barça Jordi Alba Jordi Alba Durán Messi con el cuero Ese balón suelto cambia De dominador Luis Suárez Luis Suárez Cristiano Ronaldo Es una buena oportunidad para centrar Se la quita correctamente de los pies James Rodríguez James Rodríguez Esto le está acabando Y saben que el sueño de lograr el título Se les escapa de las manos Sinceramente, Manolo No creo que nadie cuente ya con una remontada La juega la banda Intentando abrir espacios en la defensa rival Menudo efecto Saque de banda favorable al Madrid ¡Cross! ¡Benzema! El Real Madrid sacará de córner ¡Fuera! Saque de banda para el Barça Pique con el esférico Y la corta con enorme autoridad ¡Cross! Busquets con el balón Le ha robado la cartera al defensa ¡Bail dispara! El disparo lejano no supone ningún problema para el arquero Al menos esta vez, Manolo Este jugador es un auténtico peligro desde ahí Y no me sorprendería que lo intentara de nuevo ¡Qué birria de tiro! ¡Bail! 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 Cuarto va a descontar el árbitro Ruiz 120 segundos más de partido, Manolo Y que con el esférico Durán ¡Cross! ¡Benzema! ¡Bail! 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 Es James parece Mohamed Ali Como mete los puños Y el árbitro señala el final ¡Bail!